¿Sabías que día a día más y más animales salvajes pierden a su familia? Explora te invita a vivir una emocionante historia real con la película IMAX. Nacidas para ser libres 3D. Acompaña a los huérfanos salvajes en su maravilloso viaje a casa. Cambia tu rutina y vena. Explora. Oye Jesús, ¿y qué tal te pareció la información sobre la película? Oh, fue tan hermoso, fue genial, fue increíble. No puedes imaginar cuánto increíble fue, ¿verdad? Lo que el Chuy quiso decir es que está bien chida. Oye Jesús, vamos de nuevo con Eric, ¿no? ¿Otra vez, Grecia? Ya sabes que es muy normal aquí en el programa. Y vamos con su sección. Ustedes se preguntarán. ¡Adelante! Y a continuación su tan gustada sección. Y ustedes se preguntarán. Con Eric Grijalva. Hola amigos, ya estamos aquí en su sección. Y ustedes se preguntarán. Y hoy, pues, estamos en el albergue de los orangutanes. Ya les preparamos varias cosas por aquí. Tenemos, pues, muchísimas cosas para que los orangutanes se distraigan. Primero, bueno, tenemos mucho bambú que les pusimos. Vean, aquí hay un garrafón donde ellas van a tener que estar sacando las ramas. Están ramas arriba de los troncos. Tenemos algunos juguetes que nos donaron. Por ejemplo, ropa. Hay que tener mucho cuidado cuando es este tipo de objetos. Porque a veces se pueden llegar a tragar cosas. Ellas, pues, hemos tenido ese cuidado. Y, pues, ya les tenemos por aquí. En aquel árbol tenemos cajas con algo de semillas. Para que ellas también puedan estar obteniendo de ahí alimento. Y por aquí atrás, pues, mucho más bambú, más juguetes. Tenemos aquí, por ejemplo, algunas pasas. Para que ellas las estén sacando de los agujeros. Y, pues, aquí todo, todo, un, 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 un... Ahora sí que casi, casi parque de diversiones para que ellas se distraigan. ¿Qué les parece si vamos a ver a nuestras hembras de orangután? Y les sigo platicando. Ahí tenemos ya a las orangutanes. Fíjense cómo Katy está tratando de quitar la ropa. Inmediatamente se va con eso. Ojo, hay dos tipos de orangutanes. Dos subespecies de orangutanes. Pues, está el orangután de Sumatra y el orangután de Borneo. Katy, que es la que vimos tomar esa prenda, es un orangután de Borneo. Y Tang, que es la que está hasta atrás allí observando, como que está más quietecita, ella es un orangután de Sumatra. Los orangutanes son animales muy, muy arbóreos. Ellos viven en la copa de los árboles. Están desplazándose de árbol en árbol. Y esto, pues, les va a permitir hallar muchos tipos de alimentos. Desde muchos tipos de hojas, de brotes de plantas, flores, infinidad de frutos. Incluso llegan a comer algunos insectos. De hecho, es uno de los grandes primates que no se alimenta de carne, ni pescado, ni ningún tipo de carne. Lo más que se acercan es la alimentación ya sea con hormigas o con algún tipo de insecto. Son muy glotones, se sabe que hasta llegan a comer más de 300 tipos diferentes de alimentos. Ahora sí que tienen un menú muy variado. Pueden digerir hasta corteza de árboles. Algo acerca de Katy. Ella es mucho más activa, es más viva que Tang. Esto debido a que fue criada artificialmente. Ella se crió con personas. Ella sabe cómo utilizar algunos utensilios. Desde pequeña fue muy estimulada psicológicamente. Entonces, es un orangután que no le tiene casi miedo a nada. Entonces, vamos a ver que de repente, como vemos, empieza a tomar la ropa y a tratar de ponérsela. Un orangután tiene mucho más volumen que una persona. Entonces, pues le cuesta trabajo, ¿no? Allá Katy tiene que bajar un poco de peso. Pero pues ella se está distrayendo. Ella está en lo suyo. Y es lo que vamos a querer con esta actividad. Muy bien, amigos. Ya conocimos a las orangutanes. Katy y Tang. Les fascinó su enriquecimiento. Y no olviden que si tienen cualquier pregunta, pueden irse a Facebook, al Muro de Sol León TV. Ahí hacen cualquier pregunta acerca de los animales, de su alimentación, de sus cuidados. Aquí en esta sección se las vamos a contestar. Y ustedes se preguntarán, ¿con qué otro animal estaremos? Bueno, no se olviden, en esta sección, aquí vernos en Sol León TV. Hola, amigos. ¿Qué tal? El día de hoy estamos con un animal muy interesante. ¿Cuál creen? Bueno, el lobo mexicano. Ahorita lo que les voy a platicar, bueno, es referente a los hábitos de estos animales. ¿Ustedes han escuchado a un lobo aullar o a un perro aullar? Bueno, es muy similar. Solo que estos animales lo utilizan para reunirse, para cacería, para comunicarse, o incluso para marcar el territorio. Cuando ellos aullan en conjunto, avisan a otras manadas de lobos o a otros animales que viven en la región que ellos están ocupando ese territorio. Por lo tanto, no pueden acercarse a ese lugar. Un lobo mexicano no caza animales tan grandes. Al ser más pequeño que los demás, ellos tienen que alimentarse, por ejemplo, de conejos, de ratones, de codornices, bueno, muchos animales. Pero ya una manada de lobos tiene una estrategia. Primero se van con las presas más débiles. Van a ser o las crías o los animales enfermos o ancianos, porque son los más fáciles de cazar. Y lo que van a hacer es primero trotar con la presa junto con ella. Por ejemplo, les voy a hablar de una cacería de un bisonte. Empiezan a perseguirlos hasta que se cansan y ya que tienen rodeado al bisonte, se turnan para atacar la parte trasera. Son animales muy precavidos y por lo tanto un bisonte que los puede aplastar en menos de 5 segundos pueden atacar por la parte trasera. Uno lo ataca, el otro se pone del otro lado y así hasta cansarlo. Es una especie como de toreo. En este caso, pues el lobo mexicano no es tan hábil con presas grandes, entonces se va a los más pequeños. Aquí en el zoológico van a encontrar tres hembras. Por lo regular, ustedes no las ven porque hay mucha vegetación. El albergue se diseñó de manera que hubiera mucha vegetación para que ellas se sintieran protegidas por el plan de reproducción que hubo. Ellos tienen que estar lo más tranquilo posible sin que la gente los moleste. Por eso que hay muchas plantas para que ellos se puedan esconder. Va a haber tres hembras. El macho estuvo paseando para poder reproducirse y actualmente hay una hembra que se trajo con ese plan. Hay su cría, que se lograron dos crías y una de ellas está aquí. Y otra que trajeron después. En realidad ahorita hay puras hembras y pues las van a encontrar aquí en el zoológico. Muy bien amigos, seguramente habrán escuchado que los lobos son malos y hay muchos mitos de que el lobo te va a comer y todos los cuentos, el lobo es el villano. Pero en realidad estos animales son muy tímidos. Hay muy pocos ataques registrados y no es que ninguno. O bueno, en realidad son casos muy especiales. Pero son animales que por lo regular le tienen más miedo a la gente que uno a ellos. Ellos son animales muy precavidos. Lo último que van a hacer es acercarse a las personas y pues están viviendo su vida. No hay que molestarlos, no hay que tener a un animal como si fuera una bestia, como si fuera algo, pues ahora sí que malo. Todos los animales intentan sobrevivir y pues hay que darles la oportunidad. Muy bien amigos, yo soy Erick Grijalva y nos vemos aquí en Sol León TV. Llegamos a la parte final del programa y espero que lo hayan disfrutado. ¿Verdad, Gracia? Claro que sí. El día de hoy tuvimos un programa especial de los enriquecimientos de Erick Grijalva y nos la pasamos increíble. Pero la próxima semana vamos a hablar acerca de... ¡Flamenco! ¡De flamenco! Nos despedimos y ustedes no sin antes decirles mismo día, misma hora, mismo canal, pero diferente animal. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¿Y cómo puedo saber más sobre Sol León TV? ¿Dónde me puedo meter? ¿Susión? ¿Sí? ¿Muchos? Oye, Gracia, ¿por qué no empezamos con el primer Erick Grijalva? Enrique y Erick Grijalva. Oye, Gracia, ¿qué te parece si empezamos con el primer Erick Grijalva? Oye, Gracia, ¿qué te parece si vamos con nuestro primer Erick Grijalva? Enrique y Erick Grijalva. Vamos a su tan gustada sección, ustedes se preguntarán. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!